¿Qué es el diagnóstico de criptorquídea? Sí, una vez que se hace el diagnóstico de criptorquídea como tal, el tratamiento es quirúrgico. Hay algunos otros problemas del testículo que pueden no requerir cirugía y que se pueden llegar a confundir con la criptorquídea. Existe algo que se llama testículo retráctil. Este es un testículo que eventualmente puede estar fuera del escroto, pero que la mayor parte del tiempo va a estar dentro del escroto. El testículo está rodeado por una capa muscular que se retrae y eso puede subirlo y sacarlo del escroto en ocasiones. Pero hay que diferenciar el testículo retráctil de la criptorquídea y eso se hace a través de la exploración que hace el cirujano pediatra. Entonces, si se diagnostica como criptorquídea, el tratamiento debe ser quirúrgico en todos los casos.